LALALALALALALALALALA Así que vamos allá Salón de la Unión Eso es donde estaba el jefe Gler Que sigue desaparecido misteriosamente A saber que hace con su vida Que estará haciendo en sus ratos libres Uy Kodamon ¿Has oído algo acerca del jefe Gler? No Nada de nada He estado intentando contactar con él Pero no ha habido respuesta Los sistemas de comunicación de ciudad No están completamente restaurados Así que eso podría ser el porqué No podemos alcanzar al jefe Welfanimon Pero no es propio de ellos Estar tanto tiempo fuera Y aún así se mantenían en contacto conmigo No te preocupes Jefe Gler puede cuidarse solo Probablemente esté bien Parezco ahí interrumpiendo Una conversación Flié Lo hiciste Kodamon Si oyes algo acerca del jefe Gler Por favor házmelo saber inmediatamente Entendido Te lo haré saber Por favor hazlo Te estaré esperando Estaba hablando con el navi digimon Question El problema es que no hemos oído nada sobre el jefe Como si fuera una misión de la unión Decidimos abrir una investigación En toda la diaria Mira ¿No fuimos? Será Exactamente No fuimos capaces de conseguir Nada de información Friri ¿Crees que podemos cooperar con otros bummer Y averiguar dónde está el jefe Cuento contigo Y que sí, ¿y ahora qué tengo que hacer? Recopila información sobre Glera Vale, vamos a hablar con gente Hola Mis ojos están cansando Porque he estado sentado frente al monitor mucho tiempo Yo también, estoy cansada Es dura, pero tengo que aguantar Aguanta, aguanta Yo también tengo que aguantar para grabar este vídeo Ay Dios Ah, Flie Justo a quien yo quería ver Has tomado la misión de investigar Todo el DG Area, ¿verdad? Nosotros también hemos cogido la misión Y acabamos de hablar con Gideon Parece que hay unos cuantos Tamer Que no han regresado a ciudad Definitivamente algo está pasando Tiene la cara como manchada de chocolate o algo así El grupo de Tamperi es uno de esos que ha desaparecido Nosotros no hemos visto al jefe Glera desde hace tiempo Me pregunto si el jefe habrá desaparecido también ¿Qué esperanzador eres, niño? ¿Eh? ¿Qué esperanzador eres tan desaparecido? ¿Hasta comienzo a responder? Flie, ¿Cómo sabes eso? ¿Eso no es justo? Polsa Que no sea justo nuestro relevante ahora Pero... Esta conversación es secreta No podemos hablar aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Entonces dónde deberíamos hablar? ¿En mi sitio, no? ¿Qué es un rancho? Yo no iría a tu rancho Porque está lleno de basura y cucarachas ¿De qué estás hablando? No está así de mal Mira tu cabeza Parece que te cortaste el pelo con un bol de cereales ¡Hey, Flie! Vamos a tu sitio Invitamos a Gideon también Creo que es mejor que el equipo de Gaon lo sepa también Vamos todos juntos y hablemos en el lugar de Flie Claro que sí Invitar a un supuesto traidor a mi base secreta ¿Así que seguimos en pista del jefe Glera? ¿No hay ninguna pista en la casa del jefe? Ya veo Vamos a obtener el permiso del jefe No podemos entrar sin la dirección de su casa ¡Obviamente! Tendrás que adivinar dónde está Estúpido Lytton ya se fue a la casa del jefe y echó un vistazo ¿Eh? ¿Cómo sabes que Lytton ya estuvo en la casa del jefe? Intuición de mujer, por supuesto Es algo que tú no podrías llegar a entender ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? Pues que no eres mujer Cosas mías De cualquier modo Necesitamos encontrar una pista Esta es lo cierto Pero ¿Dónde deberíamos empezar a buscar? Flie, ¿Por qué no preguntas a Sayo de Cuervo Nocturno? ¿Seguro? Es Cuervo Nocturno ¿Y si ella fuera una espía? Es realmente fuerte Para ti Y le dio una paliza Flie, tú dijiste que cuando Cuervo Nocturno estaba actuando extrañamente Ella actuaba de manera normal Podemos encontrar información sobre Ciudad Nadir también Estamos perdiendo el tiempo Tienes razón No tenemos otra opción Flie, ¿Por qué no contactas con ella y quedáis en algún lado donde podáis hablar? ¿Pero dónde? Se necesita un hogar en el que no tengamos ninguna interrupción Y estemos a salvo Vamos a hacer que venga aquí Hola, venga, venga Entraba gratis para todo el mundo Eso es ridículo Aquí no El Sacuervo Nocturno Podría ser el enemigo Pero probablemente no hay otro lugar donde se esté salvo y no seamos interrumpidos Sin mencionar que ya estamos aquí Pero, ¿Qué es tan grueso? Pulso tiene razón Pero es Flie quien tiene que hacer la elección Venga, vale, sí Ya veo Gracias, Flie Bien, entonces, Flie Llámala de inmediato Coge mi llamada Y está Ahora solo tenemos que esperar a que se haya contacto con nosotros ¿Ella ha contestado ya? Wow ¿Viene de inmediato? Oh, Gatomon Flie Sayo preguntó por el acceso Así que le di el ok Oh, hola a todo el mundo Hola, Gatomon Estás más mono del habitual Gracias Por favor, siéntate como en casa Es mi casa Oh Hola ¿Qué tal? Hola a todo el mundo Hola, Sayo Gracias por venir Soy el tamer plata Gideon De colmillo luminoso Hola, Gideon Por favor, venga dentro Ya, no seas tímida La casa de Flie está Un poco polvorienta Pero es confortable Solo digo que estés suspendidos en el agua ¿Sabes? Te puedo empujar por ahí Gracias En nombre de todos los colmillo luminoso Te damos la bienvenida A pesar de que es solo con nosotros Hey, Sayo Estamos en un gran lío Porque nuestro jefe está desaparecido Incluso el equipo de Tompey Ha desaparecido ¡Belsa! ¿Puedes ser más franco? ¿Y si ella es una espía? Oh yeah Dije demasiado Oh, Dios Seguro que no es un problema Queríamos preguntarle de esto De todas maneras Cierto Es por eso que le pedimos venir aquí Sayo ¿Has oído algún rumor Sobre el jefe Claire En Cuervo Nocturno? Todo lo que pueda ayudar En realidad No he vuelto a ciudad últimamente ¿Por qué? Últimamente todo Cuervo Nocturno Ha estado actuando extrañamente Dejaron de hablar Y es un poco escalofriante Así que tengo miedo de ir a ciudad Es eso entonces Cuervo Nocturno No está actuando con normalidad Esto es muy extraño Hay algo más en esto Podría tener algo que ver Con la desaparición del jefe Claire ¿Cuánto hace que todo el mundo Empece a actuar de manera extraña? No estoy segura Oh Creo que Newton y Dorothy Empezaron a actuar de manera extraña En Valle Límite Si, lo recuerdo Eso es Era Valle Límite ¿Valle Límite? Esa de Giaria que apareció de la nada Este lugar es sospechoso Aún no sabemos mucho sobre esa digiaria Debe haber algo allí ¿Puedes pensar en algo más? Sí, en tu cara estampada en un poste Bien Veamos Hay un montón de búsquedas Que van a Glaciar Acceso Después del torneo He estado muy ocupada Así que no he tomado una misión de la unión Pero... ¿Glaciar Acceso? ¿Tenía algún enlace con Zenith? No No El enlace aún no está Necesitamos hablar con Litton sobre esto Flie Te voy a enviar mi ADR protocol de Digivice A tu divia De todo lo antiguo Qué palabras más raras Te darán un enlace a Glaciar Acceso Yupi Yuhu Gracias Sayo Me alegro de haber hablado contigo Ahora voy a informar de esto a Litton Pulsa Iré a investigar Palle Límite Luego iremos a buscar al equipo de Tompei Ahora hay mucho que hacer Voy a ir a la ciudad A intentar conseguir algo más de información Gracias Sayo Pero no te sobreesfuerces Eh, hola Solamente has venido hasta aquí Ya está Bien Flie Quiero que revises Glaciar Acceso Vamos a hacer buen uso de la información que Sayo nos dio Tened cuidado todos Marchad Madre mía Madre mía Madre mía Eh Supongo que para acá, ¿no? Creo que sí O aquí Aquí Vamos a ver dónde es esto Porque esto nunca lo ha visto nunca Uh, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, tú? Mira, un este de renamón O como se llama A ver, oh Uh, ¿esto qué es? Oh Qué guapo, tú Tú, 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 tú ¿Y esto dónde estoy? ¿Dónde estoy, chaval? Ah, míralo aquí Ah, déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Ah Vale, acá Ahora Ahora Bien Glaciar Acceso, ¿eh? Wow Aquí Vale Sí Uh Una nueva zona No es ningún problema Vale, por aquí quizá ¿En serio? Una miserable escalera Y ya me aparece un monstruo Ay, se me suena de algo Ay, se me suena también Creo que eran malos en la serie Bueno, ni recuerdo ya Vale, creo que así Ni recuerdo ya como Como luchar De la Es que no juego desde el 29 de septiembre O sea Esa es la fecha que tiene La partida guardada La última El último slot guardado Madre mía, mía Vale, pues Yo qué sé Pues pa' abajo ¿Verdad? Pues pa' abajo Pues sí Pues no Pues por ahí no Porque no hay ninguna salida Oh Un cien pies O un Un algo No, eso no Esto que es Trono Gloria Cinco zonas Tú Una zona Pues esta misma Te la lanzo Dos veces Por si acaso Falla Pero no Me da mi Que no va a fallar Vale Perfecto Vamos a ir por acá Que Ocho Madre mía De hecho asqueroso Oh Qué es esto Friendship What Eres un poquito pesa ¿No? O sea Espera Friendship Die No es el Digi huevo De la amistad Igual me permite Digi evolucionar A este Como se llame Vamos a ver Este era ¿No? O este Creo que era este Die evolución Habrá que ver Habrá que ver Vale Quizá por aquí Vale No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale No Aquí no Uy Callejón sin salida Esto no puede ser Bueno conejitos Después de un corte Que habréis visto Si es de día Y en este caso Voy con otra ropa Esto se debe a que Estaba grabando Ayer a la noche Digimon Pero no lo pude subir No lo pude terminar de grabar Pero aquí estamos Vamos a continuar Me perdí Como una loca Uy Y al fin encuentro Lo que ocurre ahora ¿Qué crees Que estás haciendo? Que se vayan Vamos a ir con ellos ¿Estás segura De todo esto? No puedo hacer eso Por el momento ¿What? Es la única Que no está afectada Entonces creo Que no hay más Tonto Insolente ¿Crees que puedes Tomar esto? ¿What? ¿Qué le hizo? ¡Uh! Este es un ataque Que mejoré Con el DJ Entelechia Que herbé De un Digimon Nadie puede resistirse A mi crono Dizer D-S-R Dizer ¿Qué más da? ¡Uh! I'm here Tú eres la niña Que se enfrentó A mi en Valle Límite ¿Quieres estar Como ellos también? Toma esto Crono de ser Oh Oh Me ha hecho algo también Tiene que haber Alguien que me salve ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! Behold Ygrasil Te voy a mostrar El poder de mi Ymir Con este ataque Voy a reescribir Todo el mundo digital ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene efecto en ti? Bajo de energía La única debilidad De cronoide ser Esto no se puede evitar No importa No hay prisa Ahora que el cronovirus Ha despertado No tiene sentido Tratar con gente Como tú ¡Ja ja ja! Adiós Adiós ¿Y ahora qué? Gracias, Flie Eso estuvo cerca Están bien el jefe Gler Y los demás Solo yo fui infectada Por el virus Por un pequeño momento Por lo que fui capaz De llegar a mis sentidos Rápidamente Pero Ten cuidado Ten cuidado Flie Nosotros Daremos Todo Ymir Me toca luchar contra ellos No fastidies Opanimón No te preocupes No tengo nada Que pueda Tiene que haber Alguna cosa Item 50 HP Necesito MP MP HP no MP 80 80 80 200 200 700 400 Todos los MP Toma Para ti Ahora va esta Cañón fatal Cruz celestial Esta misma Que mata Va a desaparecer Bicho Uh El nivel 60 Es duro Eh Que se yo Vale Eh Vale Yo gastando aquí cosas En fin Y ahora Eh Dos zonas Con no se que Bueno este mismo No Uno de oscuridad Se supone que es bueno Vale Eh Pues no Pues Que más Este mismo Eso Uh Wow Le quita bastante Pero no creo que la mate No creo que la mate Si Bingo Perfecto Perfecto Ah Yo soy Uh Uh Mi cabeza Ophanimond Tu sabes quien eres No pierdas contra el virus La puedes vencer ¿Donde estoy? ¿Qué soy? Ophanimond Fuiste infectado Por un virus Virus Entonces yo Glare Glare Despierta Ánimo Despiértete Desperto ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Glare Que alivio Ophanimond ¿Tú eres Sayo De cuervo Nocturno? Jefe Glare ¿Estás bien? Fuimos capturados Por el enemigo Y casi todos nosotros Fuimos infectados Por un extraño virus Flie llegó Justo a tiempo Para salvarnos Ya veo Gracias Flie He recibido Un extraño email Diciendo que Ruinaster Ylar Tenía un secreto Así que Fanimond Y yo Fuimos a investigar Todo a partir De ese momento Está borroso Parece que Fui infectado Por el virus Cuando Ciudad Fue atacada Utilicé un cortafuegos Pero supongo Que el virus No fue completamente Burrado Cometí un error El enemigo Pretende colarse En todos los programas De Ciudad ¿Es eso entonces? De todas formas Debemos hacer algo En cuanto a Tom P Y los demás Dejadlos ahí tirados Que pasos No son inútiles No sirven para nada Exacto Contactemos con la unión Y pidamosles Una copia de seguridad Hagamosles volver a la ciudad Para analizar el virus El virus Me dio al hablar Bueno genial Me he gastado Ni tengo ahí Para nada Pero bueno En fin Y ahora que Pues Vuelve a la sala De la unión Voy volando Bueno Volando Porque no puedo Pero lo intento Al menos ya sé Donde dirigirme Ya no me pierdo Tanto ¿Cuánto le quedaste Dichoso juego? Dios mío Es inmortal No se acaba Nunca Parece que Parece que Tom P Y los otros Estarán bien Hemos reexaminado A todos los que fueron Atacados Todo debería estar Correctamente Ha sido creada Una vacuna De los virus Extraídos de Tom P Y el resto De Digimon Que podían ser Restaurados En el área solene De la zona De acceso Ahora todas Las áreas De Ciudad Zenith Han sido Restauradas ¿Qué pasa? Sayu ¿Qué tienes en mente? No puedo creer Lo de que Cuervo Nácturno Estaba actuando De forma extraña A causa de un virus Dorothy Newton Uy He escopido El micrófono Sí Como yo Ellos O fueron infectados Cuando Ciudad Fue atacada O cuando fueron Atacados En el DG Area Vale Son seres humanos Esos no tienen Nada de digital Gler ¿Qué ocurre? No es una buena idea Enviar a Sayu De vuelta a Ciudad Nadir Estoy de acuerdo Probablemente Todos los Tamers De Cuervo Nácturno Están siendo controlados Por el enemigo Flie Vas a Ciudad A Cuervo No sé ni hablar ¿Vas a cuidar de Sayu Hasta que venzamos Al enemigo? Claro Ahora soy niñera Chico No te preocupes Yo cuido de ella Bueno Eres una gran ayuda Cuida de ella Flie Gracias Realmente te aprecio Entonces Está todo arreglado Ahora vamos a pensar Un plan para salvar Cuervo Nácturno Gracias Jefe Aguilera Ofanimón Bien Regresaré a casa primero Adiós Jefe Aguilera Ofanimón Vamos a ver Se supone que no debes volver ¿Por qué te vas ahora? Va en contra de todas las normas establecidas Sí Nos vemos después Así que Flie ¿Es verdad lo que el enemigo Ymir dijo? Realmente Eso significa Claire No puede ser Vamos primero a revisar La base de datos De cualquier modo Flie Ten cuidado No olvides detenerte Por el mostrador de misiones Yuhuuu Una misión menos Pues nada Vamos a A que nos den nuestro Suculento Premio Por este Pequeño Momento De Incertidumbre Y lucha En la que he arriesgado Mi vida Uh Sí 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 Vale ¿Me vas a dar otra Otra misión o qué? ¡No! ¿No me quieren dar otra o qué? Tú tienes que tener alguna No te preocupes Ajá El juego de combate Vale Pues haremos esta No Pues fuera De aquí Vale Pues nada chicos Oficina Sol Vamos a ver ¿Dónde está Ito Hyogamon? Hyogamon ¿Dónde está Hyogamon? ¿Qué es este? No Ese no es ¿Dónde está Hyogamon? No Ese no es Hyogamon Aquí no hay ningún Hyogamon Oficina Sol Es esta ¿No? Ah ¿Será este? Ajá ¡Ey! ¡Fleer! Soy gran fan de Mikemon Que vive en Glaciar Acceso Aunque vivo en ciudad Quiero ayudarlos Quiero que entres En su juego de combates Estoy seguro De que todos serán Felices de verte El juego se lleva A cabo en Glaciar Acceso Ya me lo has dicho ¿Por qué lo repites? No te preocupes Voy Para allá No tengo nada mejor que hacer Así que Vamos para allá Uy A ver Glaciar Acceso ¿Cuánto le quedaste condenado a juego? Hay que ir pensando ya Un nuevo juego Para la zona de Nintendo Bien Glaciar Acceso Vamos por ahí Aquí Sí Así que eres tú Estoy empezando el juego de combate Así que por favor Ayúdame Las reglas son sencillas Lucha contra tres Zodomon Y si los golpeas Puedes obtener una piedra de hielo Una piedra congelada Y una piedra de nieve Cuando las tengas todas Ven a verme Vale Pues nada Tengo que luchar contra ellos Y ir a por este tío Pero lo vamos a dejar hasta aquí Está bastante guay Así que muchas gracias por verlo Nos vemos el próximo miércoles Con más Demon World Acabaremos esta misión Y veremos si hay alguna de la unión Que podamos hacer Un beso Y hasta la próxima Chao Mi hand de musgo Derisabú Está sucio Y no es a champú Su pelo huele A queratina Como el simio Que come mandarinas Tiene un palo Que es de bambú Como el panda Que hace kung fu Odia a Barito Con toda su alma Protege su comida De sus garras Lili callada Escucha la letra No compone Es una jeza ¡Suscríbete al canal!